Hola a todos, aquí estamos en el stand de Café Racer Spirit en Wilson Waves con la familia y algún otro invitado aquí dentro y vamos a grabar un vídeo en detalle de la Honda CBX 1000 terminada. Como veis hemos llegado a tiempo para Wilson Waves y este sería el producto terminado. Ya es una moto vendida, fue customizada a bajo encargo y hecha al detalle. Como sabéis de vídeos anteriores, el tren delantero completo de la Triunfo Speed Triple 1050 y la línea de escape artesanal por mano de Roberto de GR Exhaust Systems. La hidroimpresión, el trajo de hidroimpresión, efecto carbono, muy conseguido como veis de la mano de Eneco, carrocerías Eneco en Irún. Y por lo demás, luego Café Racer Spirit, velocímetro Moto Gadget, los testigos, semimanillares LSL, indicadores, quiero decir, mandos simplificados, motone, puño más rápido, marca Domino y manetas regulables TRW, los neumáticos en forma de rayo, los Pirelli Super Corsa, Pirelli Diablo Super Corsa. Los hay dos tipos, este sería para uso en carretera y también los hay de circuito. En cuanto a la restauración de la moto, como veis, desde el chasis desmontada completa, tratada, pintada epóxica, tornillería, pulidos, pintura, destacando sus nerviaciones y lo mismo para las tapas laterales y carburadores. La caja de filtro se mantiene original. El escape terminando a una altura justa para que se vea toda la rueda al completo. Rueda completa, quiero decir, rueda trasera, al igual que la delantera de la Triumph Triple 1050. Es un basculante también de la Triumph y, por supuesto, también el amortiguador. Como veis, monobrazo, deja toda la rueda despejada y esto es lo que buscábamos, simplicidad en absoluto. Y si me pongo por aquí, ya veis cómo sale el motor por ambos lados de la moto. Por aquí, instalación eléctrica, soporte de batería, lo veis en chapa. No nos ha dado tiempo a enviarlo a pintura epóxica, al igual que el chasis, para evitar oxidación. Y por lo demás, pues nada. Hago zoom para que veáis la caja original, se deja ver también por ahí. Hemos tenido que ajustarlo en la parte inferior por las bieletas y un soporte también aquí a lo alto para el anclaje correcto de la amortiguación. Triumph Speed Triple. El Colín, original de CBX, pero no de la ProLink, sino de la modelo anterior, al que hemos integrado una tira de freno LED. Todo bañado en carbono, esto se bañó en una única pieza. Y el depósito se hizo en dos partes, por eso veis esta línea divisoria. Primero parte superior, lateral y lateral. Sin embargo, esta de una, hundiéndolo en el agua con el vinilo y quedó de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué hubierais hecho vosotros? De una pasada, quedando así, curvo el carbono, o por partes, quedando más regular, pero con la raya notable. Pneumático trasero, súper corsa, igual que el delantero. Y es un 180, aunque como veis, permitiría un 200 también. No habría riesgo de roce. Entonces, el cliente quiere colocar uno más deportivo también sin problema. Y aquí, que se me ha pasado comentarlo, estriberas retrasadas, marca Tarochi. Unos, elegables, y una por cada lado. La tapa también sería original y se recortó a esta altura para conseguir que esté todo recto de inicio a fin. Aquí, el tapizado, en la mano de Fabián, tapicero excelente. Ya veis cómo trabaja. Y sello, paso al otro lado, con el nuevo Café Racer Spirit también. Un asiento personalizado para nuestra moto. Tirador del aire, reubicado. Aquí estaría, palanca de cambio, el basculante monobrazo, bien grueso. Por cierto, como comentaba en vídeos anteriores, pasamos de una Triumph Triple 1050 a una CBX 1000, pero en cilindrada sería 1050. 1050 para 1050 se homologará sin problemas. Conservamos el cubre cadenas, aunque por estética lo podríamos haber retirado, pero si os fijáis, sirve para guía y lo hemos conservado también. La cadena es nueva y la hemos elegido con un tono dorado, al igual que el tren delantero y las pinzas. El velocímetro MotoGadget, que os comentaba, y el faro de 7 pulgadas de LED. Bueno, no es un faro, sino que es una óptica. Faltaría la carcasa al que integrar el faro. Y bueno, esto ha sido, me pongo en vista lateral, para conseguir integrar bien atrás el faro entre las barras. Lo hemos conseguido. Muy raro también que conserve esto, siempre se pierden, se rompen. Así que el cliente tiene una CBX 1000 customizada completa. El motor, el chasis, el depósito, las tapas son originales. Lo demás estaría rehecho. Tanto artesanal, como por profesionales como Roberto, o nosotros. Ahí estaría la chapa. Es el modelo SC06. Y aquí que pone el número de motor, SC03, 240, etc. Entonces, bueno, voy a pedir ayuda. Ya sabéis qué vamos a hacer ahora. Arrancarla, que es lo que estáis pidiendo y es normal. Entonces voy a pedir ayuda para que me sujeten el móvil. Y lo que vamos a hacer es salir a dar una pequeña vuelta. Hemos de avisar que de carburación no está perfectamente ajustada, sino que con suerte hemos llegado al evento. Pero bueno, una vez finalizado, llegaremos de vuelta al taller y nos centraremos con la carburación, al igual que elaboración de guardabarros, soporte de matrícula, puede colocarse en la parte superior, otra rueda, por aquí, por el lado, pero siempre céntrica. Y lo acompañaría luz de matrícula y catadióptrico. La matrícula de la moto, por cierto, Ceuta. Era una moto que no llegaba a la península. En los años 80 estaba prohibida la importación, sin embargo sí que llegaban a Ceuta, Canarias y a las islas en general, en Erife. Entonces, ahora he dicho, me va a ayudar María con la grabación. Fijaos la llave también, ¿cómo es? Parece una cerradura. Se colocaría aquí. Como bien estaría aquí. Hay una medida de seguridad, que es una posición intermedia, en la que no saldría la llave. Y la siguiente ya, que se ilumina en todos los comandos. Marca Motogatis, ahí aparecía, velocidad, cero por hora. Y me incorporo. Entonces, bueno, un tipo de gasolina y lo tendríamos. Ahora lo pasamos a reserva, que no andamos holgados de gasolina. Tirador del aire. La hemos tenido arrancada hace un momento, así que no debería tirarla. Y vamos a ello. ¡Vamos! ¡Vamos! a la carretera como veis vamos sin matrícula, vamos sin casco también y lo que vamos a hacer es solo una vuelta, ida de vuelta con la moto para que la escuchéis y la veáis en movimiento y la veáis en movimiento ¡Suscríbete al canal! Ahí viene. A ver que se haga paso entre la gente. Le oigo. Lo han retenido. Vamos a ir avanzando viendo las motos. Aquí viene, aquí viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estaríamos aparcados. Ya te has retenido, ¿no? Sí, me ha encontrado con unos amigos y querían saludar. ¡Estoy bien, gracias! ¿Ha seguido grabando? Sí. Gracias.